Quizás esta sea una de las principales ventajas que ofrece la enseñanza en Rusia, el enfoque vanguardista de emprendimiento en liderazgo en cada una de sus ramas. Estudia la brillante carrera de economía en Rusia. Realizar estudios de pregrado en economía capacita a cada profesional, no solo para analizar y plantear soluciones en los sectores privados o públicos, sino también para formarse como un líder y un futuro emprendedor. Rusia se ha posicionado en los últimos años como una potencia económica en constante crecimiento. Por esa y otras razones, estudiar la carrera de economía en este país es una excelente opción. La cantidad de estudios especializados o áreas diversas que abarca una licenciatura en economía es sumamente amplia, pero estas son algunas de las más buscadas. Economía mundial, economía digital, economía de las tecnologías innovadoras, economía y estadísticas, finanzas corporativas, entre otras. Cada una de ellas disponibles en la Federación Rusa. Quizás esta sea una de las principales ventajas que ofrece la enseñanza en Rusia, el enfoque vanguardista de emprendimiento en liderazgo en cada una de sus ramas. Puedes estudiarla en ciudades como Bélgorod, Moscú, San Petersburgo, Kazán, Vladivostok, Krasnoyarsk y Nizhny Novgorod. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!